Insisto, más allá de lo que pasa en el Garham, de lo que pasa en el Hospital de Salud Mental, allí en Parque Patricio, de lo que está pasando en el Hospital Español, el Hospital de Clínica, ¿en qué momento está la salud argentina vinculada al impacto de las políticas de Milley? Bueno, para hacerlo sintético, diría, está en el 2001. ¿En el 2001? 2001, 2002, porque se da un contexto muy parecido. Es decir, fundamentalmente, el problema no es solamente la capacidad estática de los hospitales públicos de dar respuesta, sino que hay que tener en cuenta dos fenómenos. El fenómeno de desempleo, que reduce automáticamente el salario indirecto, con lo cual se pierden coberturas, y el fenómeno del empobrecimiento, y el fenómeno de los nuevos pobres, que no se lo está trabajando todavía, pero que fue muy importante en ese momento, porque son sectores sociales que no tienen equipamiento para enfrentar estrategias de supervivencia, como tienen sectores que han venido empobrecidos después de muchos años. Los hospitales, en este caso, no es sólo que si sería o no sería oportuno revisar, mirar, o qué sé yo, sino que hoy los hospitales necesitan ser expandidos, es decir, necesita multiplicarse la capacidad de respuesta, porque en realidad el total de población que tienen que atender es mucho mayor. Y también importa señalar que la gente imagina que el Garrahan es un centro de referencia, claro que lo es, obviamente, pero la buena parte también, porque, digamos, hoy en la República Argentina, incluso referencia internacional, yo preguntaría quién más trabaja abuso de sustancias, quién más trabaja adicciones, casi nadie se acuerda que fue el ex Senareso, digamos, o sea, un centro de referencia internacional sobre una problemática que con el empobrecimiento se complejiza, porque cuando uno tiene empobrecimiento, los primeros padecimientos son de salud mental antes de transformarse en enfermedad orgánica. Es decir, vos lo que decís, Mario, es que no es solamente el recorte al financiamiento del sistema público, es también el empobrecimiento de la sociedad y la demanda a un esquema de salud más empobrecido y más deteriorado. Tal cual. Este es el cóctel, espero, sigo. Hoy necesitamos más hospital que antes, más hospital público que antes. Y hay menos. Y hay menos. ¿Se puede cuantificar, Mario, eso? Digo, no quiero un dato exacto, pero claramente hay nuevos pobres, claramente hay afectación con los salarios, por lo tanto seguramente gente que estaba en la salud privada va a otro formato. Digo, pero ¿se puede...? ¿Hay alguna forma de medir eso? Por ahora la información viene sobre todo, digamos, las guardias están estalladas, los consultorios externos están estallados, y así todo hay situaciones paradojales, como por ejemplo hospitales donde gente no llega a su vez porque hay otra barrera anterior que es el precio del transporte, digamos. Entonces se produce un juego que es difícil de ponderar por eso, porque hay, digamos, abandonos de tratamiento, citaciones que no se cumplen, digamos, sobre todo, segundo anillo del conurbano, muy fuertemente. Y en el caso de Cava, también con toda la diversidad que tiene Cava, es prácticamente el distrito más injusto, más inequitativo de toda la Argentina, por las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. Mario, ¿alguna vez escuchaste que un ministro de salud dictaminara, o un gobierno dictaminara el cierre de un hospital de un momento a otro? No, yo creo... Como en el caso de alguna parte, ¿no? Yo creo que, digamos, lo primero que me parece que esto es congruente desde el primer día con la política del presidente de la nación. O sea, este es un, digamos, cayó un melón más, digamos, a jugar dentro de una serie de daños, porque hay que recordar el problema de los medicamentos para los jubilados, hay que recordar el problema... Digamos, indigencia significa, canasta alimentaria significa no poder comer. Eso no es un precursor de salud, ya es un indicador de salud la indigencia. Entonces, ese fenómeno ya nos ayuda a nosotros a entender que estamos en una situación tremenda. Pero, ¿qué diferencia hay con 2001 o 2002? Los peores gobiernos que hemos tenido, cuando injuriaban intencionadamente el tejido social, desarrollaban mecanismos compensatorios. Menem lo hizo, vamos a decir así, digamos claramente. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social existe porque a mitad del periodo de Menem, con tremendo desempleo, hasta el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, estaban asustados y salieron a compensar. Nosotros hoy tenemos una injuria planificada sin compensación social, digamos, por parte del Gobierno Nacional. Y eso se nota claramente en medidas como esta. Mario, yo tiendo a pensar, corregime vos, o cuál sería la lectura, que cuando en términos de salud se abandona la salud, un poco lo que vos recién mencionabas, después lo terminás pagando mucho más caro. Claro. Lo pienso en clave económica. ¿Qué significa abandonar la salud? ¿Qué puede significarnos para los argentinos de acá, 5 años, 10 años, no sé? Bueno, a ver, lo primero es que todavía no ha entrado a tallar lo ético y la justicia. Porque, digamos, cuando vos perdés una vivienda, cuando vos perdés las clases, cuando perdés cosas muy importantes. Ahora, cuando vos perdés la vida, digamos, estamos hablando de otra cosa. Ustedes saben que, digamos, la mortalidad evitable, judicialmente, jurídicamente hablando, es homicidio por omisión. Es decir, digamos, concretamente, digamos, echaron atrás con el tema de cerrar la guardia porque solo cerrar la guardia, o sea, ningún hospital se reconvierte empezando por cerrar la guardia. Es decir, esto no es ni siquiera el arte de cerrar un hospital. Entonces... Claro, eso te preguntaba. Me gusta mucho eso. ¿Hay un arte para cerrar un hospital? Bueno... Que eventualmente no empieza por cerrar la guardia. No, es que hay una cosa que hace muy poquito nuestra compañera, Julieta Calmes, que es la subsecretaria de Salud Mental, lo decía, digamos, nadie se va a poner en contra de redefinir los dispositivos, sobre todo en el campo de la salud mental, digamos. El problema es que así no es, digamos. Y la verdad es que el hospital no se puede definir como un hospital. O sea, es un centro extremadamente complejo, es mucho más importante lo que hace ambulatorio, lo que hace información, lo que hace investigación, que, digamos, las camas que tiene, o sea, medir por las camas que tiene un hospital de esa complejidad, es no entender el rol que juega en el sistema nacional. Sobre todo cuando la nueva ley de salud mental apunta a la desmanicomialización, es decir, la externación de pacientes. Exactamente, exactamente. Ahí hay un juego donde, digamos, se puede repensar los dispositivos. Quizá haya pocos hospitales que se hayan repensado tanto a sí mismos como el Bonaparte, al punto de tener una residencia interdisciplinaria de salud mental, digamos, estar todo el tiempo... Les cuento una anécdota que yo viví en el Bonaparte, porque es... El Bonaparte fue a buscar situaciones de personas con abuso de sustancias, no a las villas, a los pasillos de las villas. O sea, jóvenes que ni siquiera vivían en las villas, sino estaban afuera, o sea, estaban en los pasillos de las villas y fueron recuperados y se les generó todo un dispositivo de rehabilitación en villas de Cava. Eso es lo que se está cerrando. Eso es el dispositivo, digamos, que no se entiende, porque además va a haber más demanda de este tipo. ¿Quién la va a atender? Yo no quiero hacer una chicana, pero digo, ¿el sanatorio Güemes va a atender las personas, digamos, que tienen abuso de sustancias? El sanatorio Güemes, socio de... Mario Lugón es el ministro de salud, socio del hospital Güemes, del sanatorio Güemes. No, fue director médico del hospital Güemes. Que me parece muy importante lo que trae Mario, porque esto muestra que el hospital no es solamente la gente que está internada, ¿no? Porque hay este hospital, además en particular, que justamente va a los barrios. Esta es una característica del hospital Bonaparte. Que además capacita, o sea, que va a los barrios, que capacita y que ha tenido como característica, y te diría que haciendo honor a su nombre, que los tratamientos para consumos problemáticos se han mantenido en una línea respetuosa a los derechos humanos. Porque una característica de muchos lugares donde se hacen tratamientos justamente para las adicciones es que terminan convirtiéndose en lugares de encierro. Y la característica, de buena parte, es esa, que ha sido hiperrespetuoso y ha generado toda una política en este sentido. Perdón que me metí, pero me parecía como destacable ese aspecto, ¿no? Entonces no es que se está cerrando un lugar de internación. Claro, claro. Es mucho más, ¿no? A ver, salgamos del Bonaparte, porque estamos charlando sobre el esquema, el sistema de salud en este momento. Vamos a tomar, hablamos del Garrahan, ahora del Bonaparte. Hablemos del Hospital Español. Escuchen lo que dice un profesional, un médico que trabaja allí. Dale. En estos meses se fueron yendo un montón de compañeros de colegas profesionales, sobre todo de clínica médica, no solamente médicos en planta, sino también residentes que se fueron yendo. Entonces, el trabajo que lo hacía una X cantidad de personas se vio reducido a la mitad del servicio. Y la residencia de clínica médica hoy es el 15% del número nominal, el 15%. Entonces quieren que con ese plantel siga moviendo la misma cantidad de pacientes. La misma cantidad de pacientes. Eso es abandono de persona. No es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo único que pedimos ahora es poder trabajar con un número razonable de pacientes. ¿Por qué? ¿Quiénes se perjudican si siguen subiendo pacientes? Primero, los pacientes por asociados vulnerables, mayores, adultos mayores, que a veces ni tienen familia. Primero. Segundo, el médico más proclina cometer errores, malaprasis, juicios. Todo eso a ellos no les importa. Estábamos escuchando a Fernando Wallman, es jefe de clínica médica. Recuerda, ¿no? La historia de España hubo un hospital que era privado y que luego quedó ahora bajo el control del PAMI, si no me equivoco, Mario. Esto que cuenta son los problemas cotidianos. Cuando hablamos fuera del aire, me dijiste lo que está pasando en la Argentina es que el pacto de salud está roto. ¿Qué quiere decir? Me parece una frase muy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que el sistema de salud de la Argentina no es perfecto, es un sistema mixto, es un sistema que tiene enorme cantidad de vinculaciones. Quizás la vinculación más importante no sea la económica, sino el multiempleo. Es decir, muchos profesionales trabajan en dos o tres subsectores. así que yo diría que el desempeño del sistema de salud en la pandemia, digamos, fue un desempeño excepcional. Y ese comparado internacionalmente, digamos, los tres subsectores. Y ahí hay un factor... Hablamos de sindical, obras sociales sindicales, privado y público. Tal cual. Y ahí hubo una serie de cruces muy importantes, de subsidios muy importantes, que, digamos, el sector privado no se hubiera mantenido en pie sin el subsidio del sector público, digamos, de tal manera que... El Güemes, por ejemplo. El Güemes, por ejemplo, digamos, las prepagas, digamos, que pedían, digamos, a contrasenso de lo que supuestamente la derecha pedía, decían, no, 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 hay que mantener todavía la precaución. Las cosas están complicadas. ¿Recuerdan el tema de las clases sí, clases no? Digamos, en ese momento las prepagas decían, no, no, hay que mantener la prudencia porque esto nos estalla a todos. El sistema fue solidario en ese momento, entonces, a mí me parece que en este momento estas medidas en particular, quiero decir, hay más medidas porque contrarias al pacto, podríamos decir así, como es lo que está pasando con las obras sociales, pero sería abrir todo otro programa, digamos, sobre lo que piensan hacer con las obras sociales, las prepagas, etcétera, pero, digamos, es romper cierto pacto que por muchos años mantuvo en equilibrio el sistema de salud, un buen desempeño en la pandemia, digamos, considerablemente solidario, quizá porque nos une más el espanto que el amor, pero lo real es que así fue, y ahora, digamos, de repente, yo entiendo que esto esté en el marco fundamentalmente de la decisión del presidente de la nación, pero sale a romper el sistema de salud de la Argentina, se rompe un pacto, y al romper ese pacto todos los actores se van a reposicionar, de una manera u otra, digamos, van a buscar su, salvar su pedacito del juego, y en ese... ¿Y quién pierde? Bueno, la población argentina sin lugar a duda, es decir, digamos, los pacientes, los afiliados, las personas que tienen únicamente cobertura del sector público, digamos, porque se rompe ese entramado que muchas veces hasta informalmente se resuelve lo que no se resuelve acá, se resuelve por este otro lado, todo ese entramado, digamos, está en este momento, para decirlo así, está en jaque, digamos, se lo está atacando en su corazón, digamos, y probablemente eso va a generar una serie de consecuencias muy riesgosas. Pablo, la última. No, me quedé pensando, vamos a tener que tener esta charla en algún momento, pero el argumento político del desembarco de Lugones era que detrás había una especie de acuerdo en las prepagas a las obras sociales sindicales justamente por algo que vos empezaste hablando. Deterioro por los ingresos de salario, por lo tanto, baja la recaudación de las obras sociales y de las prepagas y una pérdida de algunos afiliados. ¿Cómo se va a ordenar el sistema? Lo que te dicen es que Lugones viene a tratar de salvar ese sistema, todo lo que es el sistema privado de prepagas y obras sociales. Estoy pensando cómo afecta ese plan sobre el resto del sistema de salud y qué impacto puede tener en cuanto a la demanda y a la precarización todavía mayor del sistema de salud. Mi impresión, pero es un poco, digamos, por ahora falta datos, digamos, para este... Pero, digamos, mi impresión es que sale a romper el sistema solidario de la seguridad social, digamos, donde va a haber de alguna manera quienes creen que se pueden salvar solos, pero claramente eso va a ir al corazón de la CGT. Digamos, recordemos en la década de Menemista, digamos, que mientras la CGT miraba para otro lado cuando se desarmaba el aparato productivo no le dejó pasar a cabalo la ruptura del sistema de obras sociales. Digamos, es decir, que sería muy raro en este momento imaginar que ahora, digamos, todo el mundo gremial va a mirar para otro lado cuando, de alguna manera, como se está planteando ahora, se diga que uno puede entrar como eran antes las AFJP, digamos, yo me empleo hoy y hoy me afilio una prepaga directamente poniendo todo mi aporte ahí. O sea que para vos el golpe es al sector público, es el golpe fuerte. Yo creo que al sector público pero también a los sindicatos medianos y pequeños. Mario, gracias por haber venido. Ojalá pronto tengamos una nueva charla dentro de un tiempo a ver cómo evolucionaron estas cosas porque va a ser muy importante y el deterioro parece ser muy veloz. Muy veloz. Gracias, Mario.